Capítulo 13 de Fígaro, colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Las casas nuevas. La constancia es el recurso de los feos, dice la célebre Ninón de Nenclos en sus lindas cartas al marqués de Sévigné. Las personas de mérito, que saben por donde quiera ante encontrar ojos que se prenden de ellas, no se curan de conservar la prenda conquistada. Los feos, los necios, los que viven seguros de que difícilmente podrán encontrar quien llene el vacío de su corazón, se adhieren al amor, que una vez por acaso encontraron, como las ostras a las peñas que en el mar las sostienen y alimentan. Estos son generalmente los que, temerosos de perder el bien, que conocen no merecer, preconizan la constancia, la erigen en virtud y hacen con ella el tormento de una vida que deben llenar la variedad y la sucesión de sensaciones tan vivas como diferentes. Aquella máxima de coqueta, al parecer ligera, si no es siempre cierta, porque no a todos les es dado el poder ser inconstantes, es, sin embargo, profunda y filosófica, y aún puede, fuera del amor, encontrar más de una exacta aplicación. Pero mi propósito no es hundirme en consideraciones metafísicas acercas del amor. Tengamos lástima al que le ha dejado tomar incremento en su corazón, y pasemos, como sobreascuas, sobre tan quisquilloso argumento. El hecho es que no tenía yo la edad todavía de querer ni de ser querido, cuando, entre otras varias obras francesas que en mis manos cayeron, hacía ya un papel muy principal la de la famosa cortesana citada. Chocome aquella máxima, y fuese pueril vanidad, fuese temor de que por apocado me tuviesen, adoptéla por regla general de mis aficiones. Tuve que luchar en un principio con la costumbre, que es el nombre hija de la pereza y madre de la constancia. El hombre, efectivamente, se contenta con cosas tales cuáles las encuentra, por no darse a buscar otras, como se figure acaso difícil encontrarlas. Una vez resignado por pereza, se aficiona por costumbre a lo que tiene y le rodea, y una vez acostumbrado, tiene la bondad de llamar constancia a lo que es en él casi naturaleza. Pero yo luché, y al cabo de poco tiempo de ese empeño en cerrar mi corazón a las aficiones que pudieran llegar a dominarle, agregado esto a la necesidad de viajar y variar de objetos, en que las revoluciones del principio de siglo habían puesto a mi familia, lograron hacer de mí el ser más veleidoso que ha nacido. Pesándome de ver a las mismas gentes todos los días, no hay amigo que me dure una semana. No hay tertulia donde pueda concurrir un mes entero. No hay hermosa que me lo parezca todos los días, ni fea que no me encante una vez siquiera al mes. Esto me hace disfrutar de inmensas ventajas, porque sólo se puede soportar a las gentes los quince primeros días que se las conoce. ¡Qué atenciones en ellas! ¡Qué de sinceros ofrecimientos! ¿Pasaron aquellos? ¿Se intimó la amistad? ¡Adiós! Como ya de cualquier modo tienen cumplido con usted todos los desaires, todas las crudas y ácedas respuestas. Pesándome de comer siempre los mismos alimentos, hoy como a la francesa, mañana a la inglesa. Un día ceno y otro meriendo. Ni tengo horas fijas ni hago comida con concierto. Y esto tiene la ventaja de predisponerme para el cólera. Pesándome de hablar siempre en español, tengo amigos franceses sólo para hablar en francés una hora al día. Me trato con los operistas para hablar una vez a la semana en italiano. Aprendí griego por conocer una lengua que no habla nadie. Y sufro las impertinencias de un inglés, a quien trato, por darme a entender en el idioma en el que decía Carlos V que hablaría a los pájaros. Pesándome de que me llamen todos los días desde el año 9 en que nací, por el mismo apellido, cien veces dejé aquel con que vine al mundo. Y ahora fui el duende satírico, ahora el pobrecito hablador, ahora el bachiller munguía, ahora Andrés Niporesas, ahora Fígaro, ahora... Y qué sé yo los muchos nombres que me quedaran aún por tomar en los muchos años que, Dios mediante, tengo hecho propósito de vivir en este bajo suelo. Porque si alguna cosa hay que no me canse es el vivir. Y si he de decir la verdad, consiste esto en que, a fuerza de meditar, he venido a conocer que, sólo viviendo, podré seguir variando. Por último, y vengamos al asunto, pesándome de vivir todos los días en una misma casa, la vista de un cuarto desalquilado, hace en mi ánimo el mismo efecto que produce la picadura del pez en el corazón del anhelante pescador que le tiende el cebo. Corro a mi casa, pongo en movimiento a mi familia, hágome la ilusión de que emprendo un viaje, y de cuartel en cuartel, de calle en calle, de manzana en manzana, y hasta de piso en piso, recorro alegremente y reconozco los más recónditos escondrijos y rincones de esta populosa ciudad. —Si la casa es grande, ¡qué hermosura! —exclamó—, esto es vivir con desahogo, esto es un lujo y magnificencia. Si es chica, gracias a Dios, me digo, que salí de estos eternos caserones que nunca bastan muebles para ellos. Esta es, a lo menos, recogida, reducida, propia, en fin, del hombre tan reducido también y tan limitado. —Si es cuarto bajo, no tiene escalera, digo, y el hombre no ha nacido para vivir en las estrellas. Si es alto el piso, bendito sea Dios, ¡qué claridad, qué ventilación y qué pureza de aires! Si es caro, ¿qué importa? Lo primero es tener buena habitación. Si es barato, mejor. Con eso emplearé en galas lo que no había de invertir en mi vivienda. —Nadie, pues, más feliz que yo, porque en cuanto a las habladurías y murmuraciones del mundo perecedero, así me cuido de ellas como de ir a la meca. Pero es el caso que tengo un amigo que es de esos hombres que se dejan impresionar fácilmente por la última persona que oyen. De esos caracteres débiles, flojos, apáticos, irresolutos, de reata, en fin, que componen el mayor número en este mundo que nacieron, por consiguiente, para obedecer, callar y ser constantemente víctimas, y cuya debilidad es la más firme columna de los fuertes. —Oyome, este amigo, las reflexiones que anteceden, y vean ustedes a mi hombre descontento ya con cuanto le rodea, ya que no lo puede mudar todo. Quiere, cuando menos, mudar de casa, y étele buscando conmigo papeles en los balcones de barrio en barrio, porque ésta es muy de antiguo la señal que distingue las habitaciones alquilables de esta capital, sin que yo haya podido dar hasta ahora con el origen de esta conocida costumbre, ni menos con la de poner los papeles en las esquinas de los balcones cuando la casa es sólo alquilable para huéspedes. Las casas antiguas dijimos que van desapareciendo de Madrid rapidísimamente. Están reducidas a una o dos enormes piezas y muchos callejones interminables. Son demasiado grandes. Son oscuras, por lo general, a causa de su mala repartición y combinación de entradas, salidas, puertas y ventanas. Dirigímonos, pues, a ver las casas nuevas, esas que surgen de la noche a la mañana por todas las calles de Madrid, esas que tienen más balcones que ladrillos y más pisos que balcones, esas por medio de las cuales se agrupa la población de esta coronada villa, se apiña, se sobrepone y se aleja de Madrid, no por las puertas, sino por arriba, como se marcha el chocolate de una chocolatera olvidada sobre las brasas. La población que se va colocando sobre los límites que encerraron a nuestros abuelos me hace el efecto del helado que se eleva fuera de la copa de los sorbetes. El caso es el mismo. La copa es pequeña y el contenido es mucho. Muchas casas y muy lindas vimos. Mi amigo observó, con razón, que se sigue en todo el método antiguo y de construcción. Sala, gabinete y alcoba pegada a cualquiera de esas dos piezas, y siempre en la misma cocina, donde se preparan los manjares, colocado importuna y puercamente el sitio más desaseado de la casa. ¿No pudiera darse otra forma de construcción a las casas, de suerte que este sitio quedase separado de la vivienda, como en otros países lo hemos visto constantemente observado? ¿No pudiera llegarse a desusar esos vidrios horribles, desiguales, pequeños, unidos por plomos, generalmente invertidos en las vidrieras? ¿No se les podrían sustituir vidrios de mejor calidad, de más tamaño, y unidos entre sí con sustiles listones de madera, que harían siempre mejor efecto a la vista y darían más entrada a la luz? ¿No convendría desterrar esas pasadas maderas que cierran los balcones, llenas de inútiles rebajos y costosas labores, sustituyéndoles puertas, ventanas de hojas más delgadas y lisas? ¿No pudiera introducirse el uso de las comodísimas chimeneas para las casas, sobre todo más espaciosas, como se hayan adoptadas en toda Europa? ¿Tanto perderíamos en olvidar los mezquinos y miserables braseros que nos abrasan las piernas, dejándonos fríos el cuerpo y atufándonos con el pestífero carbón? ¿Y qué son restos de los ahumadores orientales introducidos en nuestro país por los moros? ¿Qué mal haríamos en desterrar los canalones salientes, cuyo objeto parece ser el de reunir sobre el pobre transeúnte, además del agua que debía naturalmente caerle del cielo, toda la que no debía caerle, y en sustituirles los conductos vertederos semejantes a los de correos pegados a la pared? Los caseros, más que el interés público, consultan en su yo propio. Aprovechemos terreno. Ese es su principio. Apiñemos gente en estas diligencias paradas y vivan todos como de viaje. Cada habitación es, en el día, un baúle en el que están las personas empaquetadas de pie y las cosas en posición que requiere su naturaleza. Tan apretado está todo que en caso de apuro todo podría viajar junto sin romperse. Las escaleras son cervatanas, por donde pasa la persona como una culebra que se roza entre dos piedras para soltar su piel. Un poco más de hombre o un poco menos de escalera y serán una sola cosa, hombre y escalera. Pero sigamos la historia de mi amigo. No bien hubo visto la blancura de una de las casas nuevas, la monería de las acomodadas picecitas, el estado de novedad de las habitaciones del piso tercero. Alborózase y... —Este cuarto es mío! —exclama. —Pero acabemos de ver. —Nada. —Inútil. —Quiero casa nueva. —Casa nueva. —No hay remedio. De allí a media hora estábamos ya en casa del casero. Inútil es decir que el casero tenía mala cara. Todos la tienen. Es la primera cosa que hacen en comprando la casa. A lo menos tal nos parece siempre a los inquilinos sin que esto sea decir que no pueda ser ilusión de óptica. —¿Qué tiene usted que mandarme? —¿Usted es el dueño de la casa que se está haciendo? —Sí, señor. —Hay varios cuartos en la casa. —Están dados. —¿Cómo? —Si no están hechos. —Ahí verá usted. —¿Pero no habría? —Un tercero queda. —Bueno, he dicho que quiero casa nueva. —No es tampoco de los más altos, caballero. No tiene más que 93 escalones y un tramito. —Ya se ve que no es mucho. —Se baja uno a Madrid en un momento. —Quiero casa nueva. —¿Pagará usted adelantado? —Hombre, ¿adelantado? A mí nadie me paga adelantado. —Pues déjele usted. —Ah, no. Eso no. —Bien, pagaré. —¿Un mes? —Tres meses o seis. —Pero, hombre. —Dejarlo. —No, bien, bien. —¿Cuánto renta? —Es tercero y tiene pocas piezas y estrechas y... —Diez reales diarios. —De usted gracias a que no se lo ponga en doce. —¿Diez reales? —Si no acomoda... —Sí, señor, sí. —¿Cómo ha de ser? —Casa nueva. —Fiador. —Fiador. —Y abonado. —Bueno, paciencia. —Tengo amigos. —¿El marqués de... —¿Marqués? —No, no, señor. —¿El coronel de... —¿Militar? —Menos. —Un mayordomo de semana. —¿Tiene fuero? —No, señor. —Pero, hombre, ¿a dónde irá a buscar? —Ha de tener casa abierta. —Pero si yo no me trato con taberneros, ni... —Pues dejarlo. Voto va. —No hubo más remedio que buscar el fiador. —Ya daba mi amigo la mudanza a todos los diablos. Venciéronse por fin las dificultades. Ya cogió las llaves. Y cogió al celador. Y cogió el padrón. Y cogió... —¿Qué había de coger por último? —El cielo con las manos, lectores míos. Comenzó la mudanza. El sofá no cupo por la escalera. Fue preciso izarle por el balcón. Y en el camino rompió los cristales del cuarto principal, los tiestos del segundo. Y al llegar al tercero, una de sus propias patas, que era precisamente la que la había estorbado, si se hubiera roto al principio, pleito por lo menos, fue preciso pagar los daños. El bufete entró como taco en escopeta, haciendo más allá la pared a fuerza de rascarle el yeso con las esquinas. La cama de matrimonio tuvo que quedarse en la sala porque fue imposible meterla en la alcoba. El hermano de mi amigo, que es tan alto como toda la casa, se levantó un chichón en vez de levantar la cabeza con el techo que estaba hombre en medio con el piso. En fin, mal que bien, estuvo ya la casa adornada. Pero, oh desgracia, mi amigo tiene un suegro sumamente gordo. Verdad es que es monstruoso, y el hombre ha de menester dos billetes en la diligencia para viajar. Como a este no se le podía romper, pata como al sofá, no hubo forma de meterlo en casa. ¿Qué medio en este conflicto? ¿Reñir con él y separarse porque no cabe en casa? No es decente. ¿Meterlo por el balcón? No es para todos los días. ¡Santo Dios, que no se hagan las casas en el día para los hombres gordos! En una palabra, desde ayer están los trastros dentro. Mi amigo en la escalera mesándose los cabellos, luchando entre la casa nueva y el amor filiar. Y el viejo en la calle esperando, o a perder carnes, o a ganar casa. Fin de las casas nuevas. Capítulo 14 de Fígaro Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Junta de Castelo Branco No hay cosa como una Junta, si se trata sobre todo de juntarse a aquellos a quienes Dios crió. Podrán no hacer nada las gentes en una Junta. Podrán no tener nada que hacer tampoco. Pero nada es más necesario que una Junta. Así que, lo mismo es nacer un partido, ponenle a momento en Junta, como lo habían de poner en nodriza. Y no bien abre los ojos a la Luz, se encuentra ya juntado, que no es poca ventaja. La Junta, pues, es el precursor de un partido por lo regular, y esta clase de Juntas andan siempre por esos caminos interceptando o interceptadas, cuando no están fuera del reino tomando aires o tomando las de Villadiego, que de todo toman las Juntas. La que en el día llama nuestra atención es la de Castelo Branco. Empezaría a anochecer en Castelo Branco, y poníase por consiguiente obscuro el horizonte, cuando acertó a pasar por allí un español de estos sanos de los del siglo pasado, y que poco o nada se curan del gobierno. De estos que dicen, a mí siempre me han de gobernar, tómelo por donde quiera. ¿A qué iba el español a Castelo Branco? Eso sería averiguación para más despacio. Basta saber que iba, y que ya llegaba, cuando se halló detenido en medio de su camino por un portugués que con voz descompuesta y cara de causa perdida, Castelzao le dijo, ¿es vasallo del señor emperante Carlos V? ¿Vien de Castella? Entendía, se lee un poco más al castellano de gallego, que de achaque de gobiernos, y con voz reposada y tranquilo continente. Yo no sé de quién soy vasallo, contestó, ni me urge saberlo, sino que voy a mis negocios. Yo ni pongo rey, ni quito rey. Quien anda al camino, tenga cuidado. Enfadábase ya el portugués, y era cosa temible. Conociólo el labriego, y antes de que echase la casa por la ventana, si bien allí no había casa ni ventana, No se enfade vuestra merced, señor portugués, le dijo, que yo siempre seré vasallo de quien mande. Sabido es que yo y los míos nunca descomponemos partido. Pero, ¿quién es mi rey en esta tierra? El señor Carlos V. Vaya, sea enhorabuena, contestó el castellano, porque yo por ahí atrás me dejaba reinando a mi señora la reina. Castellzao, no se enfade vuestra merced. Y de allí a poco entraban ya compadres por el pueblo, el portugués de mala cara, y el español de las buenas palabras. Pocos pasos habrían andado, cuando se esparció la noticia por todo Castellobranco, de cómo había llegado un vasallo de su majestad imperial. Es de advertir, que como todos los días no tiene su majestad imperial proporción de ver un vasallo suyo, porque andan para él los vasallos por las nubes, decidióse lo que era natural y estaba en el orden de las cosas. Y fue así que, un pueblo de vasallos suele solemnizar la entrada de un rey, así pareció justo que un pueblo de reyes solemnizase la entrada de un vasallo. Echáronse, pues, abuelo las campanas. Con este motivo hubo quien dijo, principio quieren las cosas, y quien añadió, que el reinar no quiere más que empezar. Digo, pues, que se echaron abuelo las campanas, y el labriego se aturdía. Verdad es que el ruido no era para menos. —¿Qué fiestas mañana? —preguntaba el buen hombre. —Festéjase la llegada de vuestra merced, señor Castellau. —¿Mi llegada? Vea usted qué diferencia. Allá en España nunca festejó nadie mis idas y mis venidas, y eso que siempre anduve de ceca en meca. Ya veo que en este país se ocupan más en cada uno. En estos y en otros propósitos entretenidos llegaron a una casa que tenía una gran muestra, donde en letras gordas decía, Junta suprema de gobierno de todas las Españas, con más sus indias. No quisiera entrar el labrador, pero hízole fuerza al portugués. Agachó, pues, la cabeza, y hallóse en escalón en escalón, en una sala grande como un reino, si se tiene presente que allí los reinos son como salas. Hallábase la tal sala alajada a la espartana, porque estaba desnuda. En torno yacían los señores de la junta sentados, pero mal sentados, se ha dicho en honor de la verdad. Luces había pocas y mortecinas. Un mal espejo les servía para dos fines, para verse muchos siendo pocos y consolar de esta manera el ánimo afligido. Y para decirse de cuando en cuando unos a otros, mírese su excelencia en ese espejo, porque es de advertir que se daban todos unos a otros dos cosas, a saber, las buenas noches y la excelencia. Portero no había. Verdad es que tampoco había puertas, por ser la casa de estas malas del lugar que o no las tienen o las tienen que no cierran. Una mala mesa en medio y un mal secretario eran los muebles que componían todo el ajuar. No sé dónde he leído yo que en cierta tierra de indios el Congreso Supremo de la tribu se reúne para deliberar en grandes cántaros de agua fresca, donde se sumergen desnudos sus individuos, dejando sólo fuera del cántaro la cabeza para deliberar. No se puede negar que existe gran semejanza entre la junta de castelo o branco y el Congreso de los Cántaros y que los carlistas que componen la una y los salvajes que forman el otro están igualmente frescos. Dominaba en el testero de la sala de juntas el tesorero general del pretendiente, don Matías Jarana, porque en tiempos de apuro el que tiene el dinero es el empleado principal, el cual, si no era gran tesorero, era gran canónigo. Dicho esto, me parece excusado detenernos mucho en describirle. Estamos seguros de que el inteligente lector se lo habrá figurado ya tal como era. Oprimía a su lado el ministro de Hacienda una mala banqueta que gemía no tanto por el noble peso que sostenía como por el mal estado en el que se encontraba. Tambaleábase por consiguiente su excelencia a cada momento. Figurósele al labriego temblor el movimiento oscilante de su excelencia, pero está averiguado que era el mal asiento. Flaco, seco y con cara de contradicción hacía de notario de reinos don Jorge Ganzúa, que lo había sido de Coria. Veíase a otra parte de pie y en actitud de huir a la primera orden a un cabo del resguardo, partidario que fue del año 23. representaba a este al ministro de la guerra y llamábase cuadrado, además de serlo. Un dependiente del cabildo de Coria y dos personajes más, en calidad de consejeros supremos de la junta, hacían como que meditaban por el buen parecer en un rincón de la sala. Indecible fue la alegría de la junta suprema cuando el portugués hubo presentado a nuestro pobre labriego en calidad de vasallo de su majestad imperial. Excelentísimos señores, exclamó el señor tesorero en altas voces, reconozcamos en ese vasallo el dedo del señor. Ya ha llegado el día del triunfo de su majestad imperial y ha llegado al mismo tiempo un vasallo. Todo ha llegado. Opino que en vista de esta novedad deliberemos. En cuanto a lo de deliberar, dijo entonces el señor notario, recuerdo al señor presidente que esto es una junta. No me acordaba, dijo entonces el presidente, nótese que esta es la primera junta de que tengo el honor de ser individuo. Se conoce, dijo el notario y lo apuntó en el acta. Hable, pues, si sabe y si tiene de qué el excelentísimo señor ministro de Hacienda. Dispiértele usted, dijo entonces el presidente al portugués que hacía de Ujier. Dispiértele usted, pues parece que su excelencia duerme. Llegóse el portugués a su excelencia que efectivamente dormía y díjole en su lengua, no haga caso su excelencia de que está en junta, que es llegado el momento de hablar. Soñaba a la sazón su excelencia que se le venían encima todos los ejércitos de la reina y volviendo en sí de su pesadilla con dificultad. ¿Hablo yo? Dijo. Vamos a ver. Las mejoras, pues, aunque no nos toque el decirlo, las mejoras... Al orden, al orden, interrumpió el presidente. ¿Qué es eso de mejoras? Soñaba que estábamos en España, contestó su excelencia turbado. Perdone la junta. Por consiguiente, hable otro que yo no estoy para el paso. Mi intermisión, por otra parte, no urge. Mi ministerio... Excelentísimo señor, dijo el presidente. Cierto, pero acaba de llegar... ¿Ha llegado la hacienda? ¿Ha llegado mi ministerio? Preguntó azorado el señor Tallarín, buscando con los ojos por todas partes si llegara a ver un peso duro. Todavía no, pero... Ah, pues entonces, repuso el ministro. Repito que no corre prisa. Y volviéndose en la banqueta y hacia el portugués, avísime usted, señor don Ambrosio de Castro y Pájarez, Almendrudo, Oliveira y Caravallo de Alburquerque y Santarén, en cuanto llegue la hacienda. Dicho esto, volvió su excelencia a anudar el roto hilo de su feliz ensueño, donde es fama que soñó que era efectivamente ministro. Yo hablaré, dijo entonces uno de los consejeros supremos, que era tartamudo. Yo hablaré que he sido procurador. Mejor será que no hable nadie, dijo entonces el notario al oído del presidente. Si ha de hablar el señor... Dice bien el señor notario, dijo entonces el consejero sentándose, porque no acabaríamos nunca. Pida la palabra, dijo el que estaba a su lado. ¿Quién diablo se la ha de dar a vuestra excelencia? Dijo entonces el presidente amoscado, si nadie la tiene. Recuerdo a su excelencia, dijo el notario, que en el orden del gobierno de su majestad imperial no se puede pedir la palabra, y que es frase malsonante, o hablar de pronto, o no hablar. Si el señor cuadrado no está para hablar, dijo entonces el presidente, nos iremos a casa. Más estoy para obrar que para hablar, contestó su excelencia, pero fuerza será, pues que no hay quien hable. Digo, en primer lugar, que yo no doy un paso más adelante, si no se conviene en presentar mañana a la firma de su majestad imperial un decreto, ¿eh? Adelante. Bueno, y declaro como fiel y obediente vasallo de su majestad imperial el señor Carlos V, por quien derramaré desinteresadamente hasta la primera gota de mi sangre, que no sigo en el partido si su majestad no lo firma. Mal pudiera oponerse la junta a tanta generosidad. Propongo, pues, continuó el excelentísimo señor cabo, ministro de la guerra, el siguiente decreto que traigo para la firma. Yo, don Carlos V, por la gracia del reverendísimo padre Baca y del excelentísimo señor cuadrado, emperador de etcétera, etcétera, aquí los reinos todos, sin entrar en razones, quiero y mando que queden suprimidos los carabineros de costas y fronteras y se reorganice el antiguo resguardo, quedando todos los fondos a disposición del excelentísimo señor cuadrado. Yo, el emperador, al ministro de la guerra, cuadrado. Y por el pronto será del resguardo el señor vasallo que está presente encargado por ahora y hasta que haya más de obedecer las órdenes del gobierno. Alto, dijo al llegar aquí el señor canónigo presente, que yo traigo también mi decreto y dice así el borrón mutatis mutandis. No hemos podido haber a las manos ninguna copia de este borrón por más exquisitas diligencias que hemos practicado, pero ya se deja inferir poco más o menos su tenor. Válgame Dios y que todas cosas se pierden en este mundo. Anotó el notario en el acta el segundo decreto y pasó a proponer el siguiente que acababa de redactar como ministro de gracia y justicia, dejando aparte la gracia y la justicia. Decía así el borrón. Artículo primero. En atención a la tranquilidad con que posee y gobierna su majestad imperial el señor don Carlos V, estos sus reinos, todos los que las presentes vieren y entendieren, se entusiasmaran y espontáneamente se llenarán de sincera y voluntaria alegría, pena de la vida, en cuanto llegue a su noticia este decreto, debiendo durar el entusiasmo tres días consecutivos sin intermisión desde las seis de la mañana en punto en que se empezará hasta las diez de la noche por lo menos en que podrá quedarse cada cual sereno. Artículo 2. No pudiendo concebir la Junta Suprema de Castel o Branco el abuso de las luces introducido en estos reinos de algún tiempo a esta parte, suprime y da por nulas todas las iluminaciones encendidas y por encender en atención a que sólo sirven para deslumbrar las más veces a sus amados vasallos y manda que no se solemnice ninguna victoria, aunque la llegara a lograr algún día casualmente con esa especie de regocijo en que nadie se divierte sino los cosecheros de aceite. Artículo 3. Quedan prohibidas como perjudiciales todas las mejoras hechas, debiendo considerarse nula cualquiera que se hiciese sin querer, pues queriendo no se hará. Artículo 4. Convencida la Junta de que nada se saca de las escuelas sino ruido y que se calienten la cabeza los hijos de los amados vasallos del señor don Carlos V, quedan cerradas las que hubiese abiertas, debiendo olvidar cada vecino, en el término improrrogable de tres días contados desde la fecha, lo poco o mucho que supiese, so pena de tenerlo que olvidar donde menos le convenga. Artículo 5. Siendo de algún modo necesario hacerse con vasallos para ser obedecido de alguien, la Junta Suprema perdona e indulta a todos los españoles que hubiesen obedecido a la reina gobernadora, si bien, reservándose para cuando los tenga debajo, el derecho de castigarlos entonces uno a uno insólidum como mejor le plazca. Artículo 6. No siendo regular que el supremo gobierno se exponga al menor percance, tanto más cuanto que hay en España según parece, españoles que se hacen matar por su señor Carlos V sin meterse a averiguar si su majestad y sus atlátrees pasan como ellos trabajos y dan su cara al enemigo, o si esperan descansadamente jugando a las bochas o al gobierno a que se lo den todo hecho a costa de su sangre para agradecérselo después como es costumbre de caballeros pretendientes, es decir, a coces. La Junta Suprema y el gobierno de su majestad imperial permanecerán en Castel Obranco tanto más cuanto que hay en Portugal muy buenos vinos y otras vagatelas precisas para la sustentación de sus desinteresados individuos y sólo entrará en España si entra a recibir enhorabuenas y a dar fajas y bastones a los principales facciosos y cabecillas que para lograrlos pelean desinteresadamente por el señor Carlos V y bastonazos a los demás. ¡Viva, viva! exclamó al llegar aquí toda la Junta y es fama que despertó entonces el ministro de Hacienda y aún hay quien añade que echó un cigarro a pesar del mal estado de su ministerio. temblaba a todo esto el buen labriego pues ya había caído él en la cuenta de que si todos aquellos señores habían de mandar y no había otro sino él por allí que obedeciese era la partida más que desigual calculando pues que en un pueblo donde no había más que la justicia y él él había de ser forzosamente el ajusticiado. andaba buscando arbitrios para escaparse del poder de la Junta la cual así pensaba en soltarle como quien lo consideraba en aquellos momentos un cacho de la apetecida España que la Providencia tiene guardada felizmente para los más altos fines. Pero Dios que no se olvida nunca de los suyos aunque ellos se olviden de él lo había dispuesto de otro modo. No bien se había leído el último renglón del secreto del notario cuando se oyó en la calle un espantable ruido. Estos son tiros exclamó Cuadrado que era el único que alguna vez los había oído desde lejos. Tiros dijo el presidente a que estamos ganando una batalla sin saber una palabra. No corremos ese riesgo entró gritando el portugués sálvense vuestras excelencias sálvense aquí quedo yo que soy portugués y basto para cien castellanos. Os perdono dijo entonces volviéndose a los que ya entraban os perdono castellanos que yo daos que no os quiero matar. Pero ya en esto diecinueve robustos contrabandistas habían entrado a dar sus diecinueve votos en la junta y echándose cada uno un argumento a la cara viva Isabel II dijeron hacíase cruces el presidente escondíase debajo de la banqueta el excelentísimo señor ministro de hacienda tapaba el notario de reinos el acta no salía el tartamudo de la inicial de perdón y hacían los demás un acto de atrición con más miedo del infierno que amor de Dios. El labriego sólo era el que bendecía a su estrella y quien echando mano de un cordel que para otros usos traía dispuso a la junta en forma de trailla la cual en la misma y más custodiada que tabaco en rama por los diecinueve votos de contrabando que habían levantado la sesión en entró por los términos de España a las voces del portugués que casi desde castel o branco les gritaban todavía en mal castellano. No tenyan miedo vuestras excelencias aunque les aforquen los castellaos que yo en acabando de pelear aquí por su majestad don Miguel I que es cosa pronta he de pasar la raya y o me llevo para allá el emperador carlos V o me traigo acá a Castilla. La junta de Castel Obranco Capítulo 15 de Fígaro Colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org VARIOS CARACTERES No siempre está en mano del hombre el coordinar sus ideas y formar con ellas una obra arreglada con principio medio y fin ¿A quién no le habrá sucedido repetidas veces abrir un libro leer maquinalmente y no poder establecer entre lo escrito y su cabeza ninguna especie de comunicación? ¿Cerrar el libro y no poderse dar cuenta de lo que ha leído? En estos casos que muy a menudo me suceden suelo echar mano del sombrero y la capa y no pudiendo fijar mi atención en una sola cosa trato de fijarla en todas Sálgome a la calle Éntrome por los cafés Vóime a la puerta del sol A correos Al museo de pinturas A todas partes En fin Y en ninguna puedo decir que estoy en realidad Cualquiera me conocerá en estos días en que el fastidio se apodera de mi alma y en que no hay cosa que tenga a mis ojos color y menos color agradable En estos días llevo cara de filósofo Es decir de mal humor Una sonrisa amarga de indiferencia y despego a cuanto veo se dibujan mis labios Llevo conmigo un lente No porque me sirva pues veo mejor sin él sino para poder clavar fijamente el objeto que más me choca que un corto de vista tiene licencia para ser desvergonzado No saludo a ningún amigo ni conocido que encuentro porque esto sería hacer yo también un papel en la comedia que pretendo ser únicamente espectador y que sólo para divertirme a mí creo por entonces que representa el mundo entero Mala crianza será pero me acerco a escuchar conversaciones de corrillos Es de advertir que cuando el tedio me abruma con su peso no puedo tener más que tedio Recibo insensible las impresiones de cuanto pasa a mi alrededor A todas me dejo amoldar con indiferencia y abandono En semejantes días no hay hermosas para mí No hay feas No hay amor No hay odio Esta es la razón porque me fuera imposible hacer hoy un artículo de costumbres medianamente coordinado Si ha menester plan Si necesita reflexión la cosa que hoy emprenda inútil me es emprenderla Conozco que no he de poder llevarla a cabo ¿Acaso encontraría investigando metafísicamente mi corazón la causa que ha podido ponerme hoy en esta extraña disposición de ánimo pero este trabajo me cansaría y he dicho que no quiero hacer hoy impresiones sino recibirlas En estos días es, sin embargo cuando colocado detrás de mi lente que es entonces para mí el vidrio de la linterna mágica veo pasar el mundo todo delante de mis ojos e imparcial ajeno de consideración a que él me ligue véole tal cual se presenta en cada fisionomía en cada acción que observo indolentemente ¿Qué hace don Julián en ese café? Todos los días viene al dar las cuatro el mozo no ha menester que le hablen una palabra apenas se ha colocado aquel en su silla ya tiene la cafetera encima de la mesa toma paga y se duerme esa es la principal ocupación de don Julián tomar café una vez al día ¿y qué hace en el café aquel viejo? treinta años a que viene todas las tardes juega su partida de jedrez todas las tardes se la ven jugar aquellos cuatro originales que tiene enrededor ni él hace más en la vida ni ellos ven otra cosa eso es lo que se llama aislarse en medio del mundo ¿Quién es aquel que cruza por aquella esquina? bello muchacho pero no conforme se acerca cuento las arrugas del rostro ¡ah! es un joven de sesenta años a las ocho de la mañana sale vestido ya y ceñido prendido y ajustado ni una mota ni una arruga llevan el traje la bota es un espejo el guante blanco como la nieve la corbata no hace un pliegue el pelo rizado mejor diremos pintado en todos los conciertos en todos los bailes en el paseo en la luneta erguido siempre bailando coqueteando nunca se descompone nunca se ensucia ¿qué secreto posee? ¿no le crece nunca la barba? jamás es sólo de extrañar que vaya solo o acaba de dejar algunas señoras o va a buscarlas las hablará de la ópera del figurín de lo mal que bailó el solo Gasparito esta es la existencia del viejo verde miradle contraerse y revolcarse en su vanidad al lado de una hermosa ¿es una serpiente que se roza contra un árbol? no el viejo verde al lado de las bellas es una oruga que se desliza por entre las rosas ¿han visto ustedes unas caras paradas unos ojos mudos unos corbatines siempre iguales un vestido regular y uniforme unos cuerpos ni elegantes ni mal vestidos unos brazos que se balancean monótonos siempre con la regularidad y compás de las aspas de un molino? ¿saben ustedes que los hombres de esas señas hablen nunca nada que pueda ser referido escriban nada que deba ser leído hagan una acción digna de ser imitada? no esos son oficinistas o propietarios se levantan fuman dicen palabras dan pasos saludan entran salen se ríen estos nunca lloran son hombres entre otros hombres en una palabra duermen despiertos ¿cómo hace aquel original para llevar hace 10 años el mismo frac? abrochado siempre del mismo modo los mismos guantes el mismo pañuelo blanco al cuello con el mismo lazo el mismo pantalón la misma postura de sombrero ¿no se desnuda ese hombre? ¿no envejece? ese es el judío errante ¿de qué habla don Cosme? lo diré don Cosme viene de la calle de la paz allí acude todos los días a las 8 de la mañana alarga una mano a la banasta de los periódicos es un parroquiano a la lectura de papeles a cuarto hoy la revista mañana el boletín gran noticioso ese sabe siempre a punto fijo de muy buena tinta los pormenores de la última batalla sabe si don Miguel está en Coimbra en Lisboa o Badajoz entiende muy bien la marcha de Nicolás que así se llama él con franqueza al autócrata ruso suele concederle luego que los que él supuso entrar vencedores en un punto entraron en el prisioneros pero todo es entrar estos hombres hablan siempre al oído contraen la costumbre de suponerse espiados por las grandes cosas que creen de decir de resueltas si le encuentran a usted le dirán al oído muy secretamente buenos días besó a usted la mano hay nada más torpe en estos hombres amigos de usted que le ven parado en una calle y no conocen que cuando está usted parado es que no quiere andar que cuando está callado es que no quiere hablar Dios me libre de un hombre amable no iré a su casa porque me convidará no le encontraré en la calle porque vendrá a mí con los brazos abiertos aunque me haya visto ayer se ensanchará de mí me preguntará de mi salud de mis hijos de mis comedias de mis artículos de mis pero líbreme aunque sea el diablo de una mujer amable nunca sabré si me quiere o si me estima si es bencriada o tierna si válgame Dios y líbreme aunque sea el diablo de una mujer amable esa me volvería loco oigan ustedes a don Lucas Mentirola ese viene siempre de donde sucede algo ha habido fuego vengo de allí hace estragos horrorosos ¿ha llegado el tenor nuevo? sí responde le acabo de dar un abrazo viene gordo y su voz es un portento le hice entrar en un portal y cantar un rato por mí lo hizo es gran muchachón rubio alto extranjero al otro día se sabe que el tenor no ha llegado y si ha llegado es chiquito negro bizco ¿está malo algún sujeto marcado? hoy está mejor dice se ha reído mucho conmigo una hora he estado con él luego se averigua que el que tanto se ha reído estaba ya enterrado ¿quién es aquel botarate? aquel un monstruo aquel se prevale de la bondad del candor de la casa donde le reciben hay una mujer muy hermosa nada la dice sin embargo afecta a ir a la casa a horas de franqueza la acompaña al prado en baile o sarao donde ella está está él siempre al lado de la hermosa siempre baila con ella cuando ella no le ve finge mirarla con celos de algún otro afecta a disimulo que en realidad no puede existir pues nada hay que disimular ¿se reirán? siempre da el brazo a la hermosa ella en tanto a quien nada dice que nada nota en él de galanteo está bien lejos de creer que el público malicioso no habla de otra cosa sino de sus amores con fulanito fulanito tiene amor propio no amor se contenta con que las gentes crean que es feliz para él no hay otro modo de serlo qué horrible carácter qué triste buena fe la de su víctima que no lo conoce fin de varios caracteres capítulo 16 de figaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de mariano jose de larra esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org nadie pase sin hablar al portero o los viajeros en vitoria ¿por qué no ha de tener España su portero cuando no hay cosa medianamente grande que no tenga el suyo? en Francia eran antiguamente los suizos los que se encargaban de esta comisión en España parece que lo toman sobre sí algunos vizcaínos y efectivamente si nadie ha de parar hasta hablar con el portero ¿cuándo pasarán los de Allende si se han de entender con un vizcaíno? el hecho es que desde París a Madrid no había antes más inconveniente que vencer que 375 leguas las landas de Burdeos y el registro de la puerta de Fuencarral pero hete aquí que una mañana se levantan unos cuantos alaveses Dios los perdone con humor de discurrir caen en la cuenta de que están en la mitad del camino de París a Madrid como si dijéramos estorbando y hete que exclaman pues qué no hay más que venir y pasar nadie pase sin hablar al portero de entonces acá cada alaves de aquellos es un portero y Vitoria es un cucurucho tumbado en medio del camino de Francia todo el que viene entra pero hacia la parte de acá está el fondo del cucurucho y fuerza es romperle para pasar pero no ocupemos a nuestros lectores con inútiles disgresiones amaneció en Vitoria y en Alba uno de los primeros días de corriente y amanecía poco más o menos como en los demás países del mundo es decir que se empezaba a ver claro digámoslo así por aquellas provincias cuando una nubecilla de ligero polvo anunció en la carretera de Francia la precipitada carrera de algún carruaje procedente de la vecina nación dos importantes viajeros francés el uno español el otro envuelto este en su capa y aquel en su capote venían dentro el primero hacía castillos en España el segundo los hacía en el aire porque venían echando cuentas acerca del día y hora en que llegar debían a la villa de Madrid leal y coronada sea dicho con permiso del padre Vaca llegó el veloz carruaje a las puertas de Vitoria y una voz estentoria de esas que salen de un cuerpo bien nutrido intimó la orden de detener a los ilusos viajeros hola eh dijo la voz nadie pase nadie pase repitió el español son ladrones dijo el francés no señor repuso el español asomándose son de la aduana pero cuál fue su admiración cuando sacando la cabeza del empolvado carruaje echó la vista sobre un corpulento religioso que era el que toda aquella bulla metía dudoso todavía el viajero extendía la vista por el horizonte por ver si descubría alguno del resguardo pero sólo vio otro padre al lado y otro más allá y ciento más repartidos aquí y allí como los árboles en un paseo santo dios exclamó cochero este hombre ha equivocado el camino nos ha traído a un yermo o a españa señor dijo el cochero si álava está en españa en españa debemos estar vaya poca conversación dijo el padre cansado ya de admiraciones y asombros conmigo es con quien se las ha de haber usted señor viajero con usted padre y que puede tener que mandarme su reverencia mire que yo vengo confesado desde bayona y de allá aquí maldito si tuvimos ocasión de pecar ni aún venía al mente mi compañero y yo como no sea pecado viajar por estas tierras calle dijo el padre y mejor para su alma en nombre del padre y del hijo ay dios mío exclamó el viajero erizados los cabellos que han creído en este pueblo que traemos los malos y nos conjuran y del espíritu santo prosiguió el padre apéense y hablaremos aquí empezaron a aparecerse algunos facciosos y alborotados con un carlos quinto cada uno en el sombrero por escaparela nada entendía a todo esto el francés del diálogo pero bien presumía que podía ser negocio de puertas apeáronse pues y no bien hubo visto el francés a los padres interrogadores cáspita dijo en su lengua que no sé cómo lo dijo y qué uniforme tan incómodo traen en España las gentes del resguardo y qué sanos están y qué bien portados nunca hubiera hablado en su lengua el pobre francés contrabando clamó el uno contrabando clamó el otro y contrabando fue repitiéndose de fila en fila bien como cuando cae una gota de agua en el aceite hirviendo de una sartén puesta a la lumbre álzase el líquido hervidor y bulle y salta y levanta llama y chilla y chisporrotea y cae en el hogar y alborota la lumbre y subleva la ceniza espeluznase el gato inmediato que descansando junto al rescoldo dormía quemándose los chicos y la casa en un incendio así se alborotó y quemó y se espeluznó y chilló la retaíla de aquel resguardo de nueva especie compuesto de facciosos y de padres al caer entre ellos la primera palabra francesa del extranjero desdichado mejor es ahorcarle decía uno y servía el español al francés de truchimán cómo ha de ser mejor exclamaba el infeliz conforme respondía uno veremos qué hemos de ver exclamaba otra voz sino que es francés calmóse en fin la zalangarda metiéronlos con los equipajes en una casa y el español creía que soñaba y que luchaba con una de aquellas pesadillas en que uno se figura haber caído en poder de osos o en el país de los caballos o hominoins como guilliver figures el lector una sala llena de cofres y maletas provisiones de comer barriles de escabeche y botellas repartidas aquí y allí como suelen verse en las muestras de las lonjas de ultramarinos ya ve ve era la intendencia dos monaguillos hacían en la antesala con dos voluntarios facciosos el servicio que suelen hacer los porteros de estrado en ciertas casas y un robusto sacristán que debía ser el portero de golpe los introdujo varios carlistas y padres registraban allí las maletas que no parecía sino que buscaban pecados por entre los pliegues de las camisas y otros varios viajeros tan asombrados como los nuestros se hacían cruces como si vieran al diablo allá en un bufete un padre más reverendo que los demás comenzó a interrogar a los recién llegados ¿quién es usted? le dijo el francés y el francés callado que no entendía pidiósele entonces el pasaporte pues francés dijo el padre ¿quién ha dado este pasaporte? su majestad Luis Felipe rey de los franceses ¿quién es ese rey? nosotros no conocemos a la Francia ni a ese don Luis por consiguiente este papel no vale mire usted añadió entre dientes si no habrá algún sacerdote en todo París que pueda dar un pasaporte y no que nos vienen ahora con papeles mojados ¿a qué viene usted? a estudiar este hermoso país contestó el francés con aquella afabilidad tan natural en el que está debajo a estudiar ¿eh? apunte usted secretario estas gentes vienen a estudiar me parece que los enviaremos al tribunal de Logroño ¿qué trae usted en la maleta? libros pues Recherche sur al sur ¿eh? ese Recherche será algún autor de Marina algún erejote vayan los libros a la lumbre ¿qué más? ah una partida de relojes a ver London ese será el nombre del autor ¿qué es esto? relojes para un amigo relojero que tengo en Madrid de comiso dijo el padre y al decir de comiso cada circunstante cogió un reloj y metiósele en la faltriquera es fama que hubo alguno que adelantó la hora del suyo para que llegase más pronto la del refectorio pero señor dijo el francés yo no los traía para usted pues nosotros los tomamos para nosotros ¿está prohibido en España el saber la hora que es? preguntó el francés al español calle dijo el padre si no quieres el exorciste y aquí le echó la bendición por si acaso aturdido estaba el francés y más aturdido el español habíanle entre tanto desvalijado a este dos de los facciosos que con los padres estaban hasta el bolsillo con más de tres mil reales que en él traía y usted señor de acá le preguntaron los de allí a poco ¿quién es? ¿qué es? ¿quién es? soy español y me llamo don Juan Fernández para servir a Dios dijo el padre y a su majestad la reina nuestra señora añadió muy complacido y satisfecho el español a la cárcel gritó una voz a la cárcel gritaron mil pero señor ¿por qué? no sabe usted señor revolucionario que aquí no hay más reina que el señor don Carlos V que felizmente gobierna la monarquía sin oposición ninguna ah yo no sabía pues sépalo y confiéselo y sé y confieso y dijo el amedrentado dando diente por diente ¿y qué pasaporte trae? ¿también francés? repare usted padre secretario que estos pasaportes traen la fecha del año mil ochocientos treinta y tres ¿qué deprisa han vivido estas gentes? pues no es el año en que estamos pese a mí dijo Fernández que estaba ya a punto de volverse loco en Vitoria dijo enfadado el padre dando un porrazo en la mesa estamos en el año primero de la cristiandad y cuidado con pasarse de aquí santo Dios en el año primero de la cristiandad con que todavía no hemos nacido ninguno de los que aquí estamos exclamó para sí el español pues vive Dios que esto va a largo aquí se acabó de convencer así como el francés de que se había vuelto loco y lloraba el hombre y andaba pidiendo su juicio a todos los santos del paraíso tuvieron su club secreto los facciosos y los padres y decidieronse por dejar pasar a los viajeros no dice la historia por qué pero se susurra que hubo quien dijo que si bien ellos no reconocían a Luis Felipe ni le reconocerían jamás podría ocurrir que quisiera Luis Felipe venir a reconocerlos a ellos y por quitarse de encima la molestia de esta visita dijeron que pasasen mas no con sus pasaportes que eran nulos evidentemente por las razones dichas dijoles pues el que hacía cabeza sin tenerla supuesto que ustedes van a la revolucionaria villa de Madrid la cual se ha sublevado contra Álava vayan en buena hora y cárguenlo sobre su conciencia el gobierno de esta gran nación no quiere detener a nadie pero les daremos pasaportes válidos extendiéndoseles enseguida un pasaporte en la forma siguiente año primero de la cristiandad nos fray pedro jiménez vaca concedo libre y seguro pasaporte a don juan fernández de profesión católico apostólico y romano que pasa a la villa revolucionaria de Madrid a diligencias propias deja asegurada su conducta de catolicismo yo además que soy padre intendente habilitado por la junta suprema de vitoria en nombre de su majestad el emperador carlos quinto y el padre administrador de correos que está ahí guardando el correo de Madrid para despacharlo a su modo y el padre capitán del resguardo y el padre gobierno que está allí durmiendo en aquel rincón por quitarnos de quebraderos de cabeza con la Francia quedamos fiadores de la conducta de catolicismo de ustedes y como no somos capaces de robar a nadie tome usted señor Fernández sus tres mil reales en esas doce onzas de oro que es cuenta cabal y se las dio el padre efectivamente tomó Fernández las doce onzas y no extrañó que en un país donde cada mil ochocientos treinta y tres años no hacen más que uno doce onzas hagan tres mil reales dicho esto y hecha la despedida del padre prior y del desgobernador gobierno que dormía llegó la mala de Francia y en expurgar la pública correspondencia y en hacernos el favor de leer por nosotros nuestras cartas que daba que daba aquella nación poderosa y monástica ocupaba a la salida de entrambos viajeros que hacia Madrid se venían no acabando de comprender si estaban real y efectivamente en este mundo o si habían muerto en la última posada sin haberlo de ver que así lo contaron en llegando a la revolucionaria villa de Madrid añadiendo que por allí nadie pasa sin hablar al portero fin de nadie pase sin hablar al portero o los viajeros en Vitoria capítulo 17 de Fígaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de Mariano José de Larra esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org la nueva planta o el faccioso historia natural razón han tenido los que han atribuido al clima influencia directa en las acciones de los hombres duros guerreros han producido siempre el norte tiernos amadores el mediodía hombres crueles fanáticos y holgazanes el Asia héroes la Grecia esclavos el África seres alegres e imaginativos el risueño cielo de Francia meditabundos aburridos el nebuloso Albión cada país tiene sus producciones particulares he aquí por qué son famosos los melocotones de Aragón la fresa de Aranjuez los pimientos de Valencia y los facciosos de Roa y Vizcaya verdad es que hay en España muchos terrenos que producen ricos facciosos con maravillosa fecundidad país hay que da en un solo año dos o tres cosechas puntos conocemos donde hasta dar una patada en el suelo y a un volver de cabeza nace un faccioso nada debe admirar por otra parte esta rara fertilidad si se tiene presente que el faccioso es fruto que se cría sin cultivo que nace solo y silvestre entre matorrales y que así se aclimata en los llanos como en los altos que se trasplanta con facilidad y que es tanto más robusto y rozagante cuanto más lejos está de población esto no es decir que no sea también en ocasiones planta doméstica en muchas casas los hemos visto y los vemos diariamente como los tiestos en los balcones y aún sirven de dar olor fuerte y cabezudo en cafés y paseos el hecho es que en todas partes se crían solo el orden y el esmero perjudican mucho a la cría del faccioso y la limpieza y el olor de la pólvora sobre todo le matan el faccioso participa de las propiedades de muchas plantas huye por ejemplo como la sensitiva al irle a echar mano se encierra y esconde como la capuchina a la luz del sol y se desparrama de noche carcome y destruye como la ingrata hiedra el árbol a que se arrima tiende sus brazos como toda planta parásita para buscar puntos de apoyo gustanle sobre todo las tapias de los conventos y se mantiene como esos frutos de lo que coge a los demás produce lluvia de sangre como el polvo germinante de muchas plantas cuando lo mezclan las auras a una leve lluvia de otoño tiene el olor de la asafétida y es vano como la caña nace como el cedro en la tempestad y suele criarse escondido en la tierra como en la patata pelecha en las ruinas como el jaramago pica como la cebolla y tiene más dientes que el ajo pero sin tener cabeza cría en fin mucho pelo como el coco cuyas veces hace en ocasiones es planta peculiar en España y eso moderna que en lo antiguo o se conocía poco o no se conocía por ese nombre la verdad es que ni habla de ella Estrabón ni Aristóteles ni Dioscórides ni Plinio el joven ni ningún geógrafo filósofo ni naturalista en fin de algunos siglos de fecha en cuanto a su figura y organización el faccioso es en el reino vegetal la línea divisoria con el animal y así como la mona es en este el ser que más se parece al hombre así el faccioso en aquel es la producción que más se parece a la persona en una palabra es al hombre y a la planta lo que el murciélago al ave y al bruto no siendo pues muy experto cualquiera lo confunde pondré un ejemplo cuando el viento pasa por entre las cañas silba pues cuando pasa por entre facciosos habla he aquí el origen del órgano de la voz entre aquella especie el faccioso echa también a manera de ramas dos piernas y dos brazos uno a cada lado que tienen sus manojos de dedos como púas una espiga presenta faz y rostro y al verle cualquiera diría que tiene ojos en la cara pero sería grave error distínguese esencialmente de los demás seres en estar dotado de sin razón admirable es la naturaleza y sabia en todas sus cosas el que recuerde esta verdad y considere las diversas calidades del hombre que andan repartidas en los demás seres no extrañará cuanto de otras propiedades del faccioso maravillosas vamos a decir ¿hay nada más singular que la existencia de un enjambre de abejas la república de un hormiguero la sociedad de los castores? ¿no parece que hay inteligencia en la africana palma que ha de vivir precisamente en la inmediación de su macho y que arrancado este y viuda ella dobla su alta cerviz se marchita y perece como si pudiera una amante tórtola? por eso no se puede decir que el faccioso tenga inteligencia solo porque se le vean hacer cosas que parezcan indicarlo lo más que se puede deducir es que es sabia admirable incomprensible la naturaleza los facciosos por ejemplo sin embargo de su gusto por el despoblado júntanse como los lobos en tropas por instinto de conservación se agarran con todas sus ramas al perdido caminante o al descarriado caballo le chupan el jugo y absorben su sangre que es su verdadero riego como las demás plantas el rocío otra cosa más particular es planta enemiga nata de la correspondencia pública donde quiera que aparece un correo nacen en el acto de las mismas piedras facciosas por todas partes rodeanle enredanle sus ramas entre las piernas súbensele por el cuerpo como la serpentaria y le ahogan si no suelta la valija muere como la oconte sin poderse rebullir si ha lugar a soltarla sálvase acaso diránme ahora y para qué quieren la valija si no saben leer ahí verán ustedes respondo yo si es incomprensible la naturaleza toda la explicación que puedo dar es que se vuelven siempre a la valija como el heliotropo al sol notan también graves naturalistas de peso y autoridad en la materia que así como el feo pulpo gusta de agarrarse a la hermosa pierna de una mujer y así como esas desagradables florecillas llenas de púas y en forma de erizos que llamamos comúnmente amores suelen agarrarse a la ropa así los facciosos sobre todo los más talludos y los vástagos principales se agarran a las cajas de fondos de las administraciones y plata que tiene roce con facciosos pierde toda su virtud porque desaparece rara afinidad química así que en tiempos revueltos suele ver una violenta ráfaga de aire que da con un gran manojo de facciosos arrancados de su tierra natural en algún pueblo el cual dejan exhausto desolado y lleno de vapor y espanto meten por las calles un ruido furioso a manera de proclama y es niñería querer desembarazarse de ellos teniendo dinero sin dejársele bien así como fuera locura querer salir de un zarzal una persona vestida de seda sino desnuda y arañada muchas de las calidades de esta estrambótica planta pasamos en silencio que pueden fácilmente de las ya dichas inferirse como son las de albergarse en tiempos pacíficos entre plantas mejores como la cizaña entre los trigos y pasar por buenas y tomar sus jugos de donde aquellas los toman y otras planta es pues perjudicial y aún perjudicialísima el faccioso pero también la naturaleza sabia en esto como en todo que al criar los venenos crió de paso los antídotos dispuso que se supiesen remedios especiales a los cuales no hay mata de facciosos que resista gran vigilancia sobre todo y donde quiera que se vea descollar un tamaño como un cardillo arrancarle hacer ahumadas de pólvora en los puntos de castilla que como roa y otros los producen tan exquisitos es providencia especial no se ha aprobado a quemarlos como los rastrojos y aunque este remedio es más bien contra las brujas podría no ser inoportuno y aún tengo para mí que había de ser más eficaz contra aquellos que contra éstas el promover un verdadero amor al país en todos sus habitantes abriéndoles los ojos para que vean a los facciosos claros como son y los distingan sería el mejor antídoto pero esto es más largo y para más adelante y ya no sirve para lo pasado por lo demás podemos concluir que ningún cuidado puede dar a un labrador bien intencionado la acumulación del faccioso pues es cosa muy experimentada que en el último apuro la planta es también de invierno como si dijéramos de cuelga y es evidente y sabido que una vez colgada este pernicioso arbusto y altamente separado de la tierra natal que le presta el jugo pierde como todas las plantas su virtud es decir su malignidad tiene de malo este último remedio que para proceder a él es necesario colgarlos uno a uno y es operación larga somos enemigos además de los arbitrios desesperados y así como en nuestro entender de todos medios contrafacciosos parecenos el mejor el de la pólvora y más eficaz aún la aplicación de luces que los angostan y ante las cuales parecen corridos y deslumbrados fin de la nueva planta o el faccioso capítulo 18 de figaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de mariano jose de larra esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org vuelva usted mañana gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza nosotros que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que en buena o mala parte han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica de estos que o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos francos generosos y caballerescos seres de hace dos siglos o que son aún las tribus nómadas del otro lado del atlante en el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina y en el segundo vienen temblando por esos caminos y preguntan si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino comunes a todos los países verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni segunda vista y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio que estribando en una grandísima bagatela suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas muchas veces la falta de una causa determinante de las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración tal es el orgullo del hombre que más quiere declarar en alta voz que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende él que confesar que el ignorarlas puede depender de su torpeza esto no obstante como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes que nos mueven no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no las puedan tan fácilmente penetrar un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa provisto de competentes cartas de recomendación para mi persona asuntos intrincados de familia reclamaciones futuras y aún proyectos vastos concebidos en París de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal cual especulación industrial o mercantil eran los motivos que a nuestra patria le conducían acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos me aseguró formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital parecióme el extranjero digno de alguna consideración trabé presto amistad con él y lleno de lástima traté de persuadirle a él que se volviese a su casa cuanto antes siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse admiróle la proposición y fue preciso explicarme más claro mirad le dije mister sans de lier que así se llamaba vos venís decidido a pasar quince días y a solventar en ellos vuestros asuntos ciertamente me contestó quince días y es mucho mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia por la tarde revuelve sus libros busca mis ascendientes y por la noche ya sé quién soy en cuanto a mis reclamaciones pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé legalizadas en debida forma y como será una cosa clara y de justicia innegable pues sólo en ese caso haré valer mis derechos al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío en cuanto a mis especulaciones en que pienso invertir mis caudales al cuarto día habré presentado ya mis proposiciones serán buenas o malas y admitidas o desechadas en el acto y son cinco días en el sexto séptimo y octavo veo lo que hay que ver en Madrid descanso el noveno el décimo tomo mi asiento en la diligencia si no me conviene estar más tiempo aquí y me vuelvo a mi casa aún me sobran de los quince cinco días al llegar aquí mister sans dilé traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad no fue bastante a impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal que migrado permitidme mister sans dilé le dije entre socarrón y formal permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en madrid como dentro de quince meses estáis aquí todavía os burláis no no por cierto no me podré marchar cuando quiera cierto que la idea es graciosa sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador oh los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal de su país por hacerse superiores a sus compatriotas os aseguro que en los quince días con que contáis no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis hipérboles yo les comunicaré a todos mi actividad todos os comunicarán su inercia conocí que no estaba el señor de sans dilé muy dispuesto a dejarse convencer sino por la experiencia y callé por entonces bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí amaneció el día siguiente y salimos entrambos a buscar un genealogista lo cual sólo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido encontrámosle por fin y el buen señor aturdido de ver nuestra precipitación declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo instósele y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días sonríeme y marchámonos pasaron tres días fuimos vuelva usted mañana nos respondió la criada porque el señor no se ha levantado todavía vuelva usted mañana nos dijo el día siguiente porque el amo acaba de salir vuelva usted mañana respondió el otro porque el amo está durmiendo la siesta vuelva usted mañana nos respondió el lunes siguiente porque hoy ha ido a los toros qué día a qué hora se ve a un español vímosle por fin y vuelva usted mañana nos dijo porque se me ha olvidado vuelva usted mañana porque no está en limpio a los quince días ya estuvo pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido diez y él había entendido Díaz y la noticia no servía esperando nuevas pruebas nada dije a mi amigo desesperado ya de dar jamás con sus abuelos es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer había sido preciso buscar un traductor por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor de mañana en mañana nos llevó hasta el fin de mes averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer con la mayor urgencia sin embargo nunca encontraba momento oportuno para trabajar el escribiente hizo después otro tanto con las copias sobre llenarlas de mentiras porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país no paró aquí un saste tardó veinte días en hacerle un frac que le había mandado llevarle en veinticuatro horas el zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas la planchadora necesitó quince días para plancharle una camisola y el sombrerero a quien había enviado su sombrero a variar el ala le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita ni avisaban cuando faltaban ni respondían a sus esquelas qué formalidad y qué exactitud qué os parece de esta tierra mister sans delay le dije al llegar a estas pruebas me parece que son hombres singulares pues así son todos no comerán por no llevar la comida a la boca presentóse con todo yendo y viniendo días una proposición de mejoras para un ramo que no citaré quedando recomendada eficazísimamente a los cuatro días volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión vuelva usted mañana nos dijo el portero el oficial de la mesa no ha venido hoy grande causa le habrá detenido dije yo entre mí fuimos a dar un paseo y nos encontramos qué casualidad al oficial de la mesa en el retiro ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid martes era al día siguiente y nos dijo el portero vuelva usted mañana porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy grandes negocios habrán cargado sobre él dije yo como soy el diablo y aún no he sido duende busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura su señoría estaba echando un cigarrito al brasero y con una charada del correo entre manos que le debía costar trabajo el acertar es imposible verle hoy le dije a mi compañero su señoría está en efecto ocupadísimo dio nos audiencia el miércoles inmediato y qué fatalidad el expediente había pasado a informe por desgracia a la única persona enemiga indispensable de monsieur y su plan porque era quien debía salir en él perjudicado vivió el expediente dos meses en informe y vino tan informado como era de esperar verdad es que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del informante esta persona tenía unos ojos muy hermosos los cuales sin duda alguna le hubieran convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa vuelto de informe se cayó en la cuenta en la sección de nuestra bendita oficina de que el tal expediente no correspondía a aquel ramo era preciso rectificar este pequeño error pasóse al ramo establecimiento y mesa correspondientes y étenos cambiando después de tres meses a la cola siempre de nuestro expediente como hurón que busca al conejo y sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huronera fue el caso al llegar aquí que el expediente salió del primer establecimiento y nunca llegó al otro de aquí se remitió con fecha tantos decían en uno aquí no ha llegado nada decían en otro voto va dije yo a míster sans-dilet sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el aire como el alma de garibay y que debe de estar ahora posado como una paloma sobre algún tejado de esta activa población hubo de hacer otro vuelta a los empeños vuelta a la prisa qué delirio es indispensable dijo el oficial con voz campanuda que esas cosas vayan por sus trámites regulares es decir que el toque estaba como el toque del ejercicio militar en llevar nuestro expediente tantos o cuantos años de servicio por último después de cerca de medio año de subir y bajar y estar a la firma o al informe o a la aprobación o al despacho o debajo de la mesa y de volver siempre mañana salió con una notita al margen que decía a pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente negado ah ay mister sans-dilet exclamé riéndome a carcajadas este es nuestro negocio pero mister sans-dilet se daba a todos los oficinistas que es como si dijéramos a todos los diablos para esto he echado yo mi viaje tan largo después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente vuelva usted mañana y cuando este dichoso mañana llega en fin nos dicen redondamente que no y vengo a darles dinero y vengo a hacerles favor preciso es que la intriga más enredada se vaya fraguando para oponerse a nuestras miras intrigas mister sans-dilet no hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga la pereza es la verdadera intriga os juro que no hay otra esa es la gran causa oculta es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas al llegar aquí no quiero dar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior negativa aunque sea una pequeña disgresión ese hombre se va a perder me decía un personaje muy grave y patriótico esa no es una razón le repuse si él se arruina nada se habrá perdido en concederle lo que pide él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia ¿cómo ha de salir con su intención? y suponga usted que quiere tirar su dinero y perderse ¿no puede uno aquí morirse siquiera sin tener un empeño para el oficial de la mesa? puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso mismo que ese señor extranjero quiere ¿a los que lo han hecho de otra manera es decir peor? sí pero lo han hecho sería lástima que se acabara el modo de hacer tan mal las cosas con que por siempre se han hecho las cosas del modo peor posible ¿será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del mal? antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno así está establecido así se ha hecho hasta aquí así lo seguiremos haciendo por esa razón deberían darle usted papilla todavía como cuando nació en fin señor Fígaro es un extranjero ¿y por qué no lo hacen los naturales del país? con esas socaliñas vienen a sacarnos la sangre señor mío exclamé sin llevar más adelante mi paciencia está usted en un error harto general usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a todo lo bueno y el que pueda que los venza aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada de querer adivinar todo y no reconocer maestros las naciones que han tenido ya no el saber deseosos de él no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas un extranjero seguí que corre a un país que le es desconocido para arriesgar en él sus caudales pone en circulación un capital nuevo contribuye a la sociedad a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero si pierde es un héroe si gana es muy justo que logre el premio de su trabajo pues nos proporciona ventajas que no podríamos acarrearnos solos este extranjero que se establece en este país no viene a sacar de él dinero como usted supone necesariamente se establece y se arraiga en él y a la vuelta de media docena de años ni es extranjero ya ni puede serlo sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna al pueblo donde ha escogido una compañera sus hijos son españoles y sus nietos lo serán en vez de extraer el dinero ha venido a dejar un capital suyo que traía invirtiéndole y haciéndole producir ha dejado otro capital de talento que vale por lo menos tanto como el del dinero ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse ha hecho una mejora y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia convencidos de estas importantes verdades todos los gobiernos sabios y prudentes han llamado así a los extranjeros a su grande hospitalidad ha debido siempre la francia su alto grado de esplendor a los extranjeros de todo el mundo que ha llamado la rusia ha debido el llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras en llegar a ser las últimas a los extranjeros han debido los estados unidos pero veo por sus gestos de usted concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo que es muy difícil convencer al que está persuadido de que no se debe convencer por cierto si usted mandara podríamos fundar en usted grandes esperanzas concluida esta filípica fuime en busca de mi me marcho señor fígaro me dijo en este país no hay tiempo para hacer nada solo me limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable ay mi amigo le dije idos en paz y no queráis acabar con vuestra poca paciencia mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven es posible nunca me habéis de creer acordaos de los 15 días un gesto de Mr. Sanz Dillet me indicó que no le había gustado el recuerdo vuelva usted mañana nos decían en todas partes porque hoy no se ve ponga usted un memorialito para que le den a usted un permiso especial era cosa de ver la cara de mi amigo al oírlo del memorialito representaba se lee en la imaginación el informe y el empeño y los seis meses y comentose con decir soy extranjero buena recomendación entre los amables compatriotas míos aturdíase mi amigo cada vez más y cada vez nos comprendía menos días y días tardamos en ver las pocas rarezas que tenemos guardadas finalmente después de medio año largo si es que puede haber un medio año más largo que otro se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta tierra y dándome la razón que yo ya antes me tenía y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres diciendo sobre todo que en seis meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana y que a la vuelta de tanto mañana enteramente futuro lo mejor o más bien lo único que había podido hacer bueno había sido marcharse tendrá razón perezoso lector si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo tendrá razón el bueno de Mr. Sanz Dillet en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza será cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares dejemos esta cuestión para mañana porque ya estarás cansado de leer hoy si mañana u otro día no tienes como sueles pereza de volver a la librería pereza de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos para ojear las hojas que tengo que darte todavía te contaré como a mí mismo que todo esto veo y conozco y callo mucho más me ha sucedido muchas veces llevando de esta influencia hija del clima y otras causas perder de pereza más de una conquista amorosa abandonar más de una pretensión empezada y las esperanzas de más de un empleo que me hubiera sido acaso con más actividad poco menos que asequible renunciar en fin por pereza de hacer una visita justa o necesaria a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje para mañana te referiré que me levanto a las once y duermo siesta que paso haciendo quinto pie de la mesa de un café hablando o roncando como buen español las siete y las ocho horas seguidas te añadiré que cuando cierran el café me arrastro lentamente a mi tertulia diaria porque de pereza no tengo más que una y un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en un sitial y bostezando sin cesar las doce o la una de la madrugada que muchas noches no ceno de pereza y de pereza no me acuesto en fin lector de mi alma te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado ninguna me ahorqué y siempre fue de pereza y concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo como la primera entre mis apuntaciones el título de este artículo que llamé vuelva usted mañana que todas las noches y muchas tardes he querido durante todo este tiempo escribir algo en él y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más purir credulidad en mis propias resoluciones eh mañana le escribiré da gracias a que llegó por fin este mañana que no es del todo malo pero hay de aquel mañana que no ha de llegar jamás fin de vuelva usted mañana capítulo 19 de fígaro colección de artículos dramáticos literarios políticos y de costumbres de mariano jose de larra esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario tales y de aplicarlos una pena pero la sociedad al reconocer en una acción el delito o el crimen y al sentirse por ella ofendida no trata de vengarse sino de prevenirse no es tanto su objeto castigar simplemente como escarmentar no se propone otro fin destruir al criminal sino el crimen hacer desaparecer al agresor sino hacer desaparecer la posibilidad de nuevas agresiones su objeto no es diezmar la sociedad sino mejorarla y al ejecutar su defensa ¿qué derecho usa? el derecho del más fuerte apoderada del sospechado agresor le es fuerza antes de aplicarle la pena verificar su agresión convencerse a sí misma y convencerle a él para esto comienza por atentar a la libertad del sospechado mal grave pero inevitable la detención previa es una contribución corporal que todo ciudadano debe pagar cuando por su desgracia le toque la sociedad en cambio tiene la obligación de aligerarla de reducirla a los términos de indispensabilidad porque pasados estos comienza la detención a ser un castigo y lo que es peor un castigo injusto y arbitrario supuesto que no es resultado de un juicio y de una condenación en el intervalo que transcurre desde la acusación o sospecha hasta la aseveración del delito la sociedad tiene no derecho pero necesidad de detener al acusado y supuesto que impone esta contribución corporal por su bien ella es la que está obligada a hacer de modo que la cárcel no sea una pena ya para el acusado inocente o culpable la cárcel no debe acarrear sufrimiento alguno ni privación que no sea indispensable ni mucho menos influir moralmente en la opinión del detenido de aquí la sagrada obligación que tiene la sociedad de mantener buenas casas de detención bien montadas y bien cuidadas y la más sagrada todavía de no estancar en ellas al acusado cualquiera de nuestros lectores que haya estado en la cárcel cosa que le habrá sucedido por poco liberal que haya sido se habrá convencido de que en este punto la sociedad a que pertenecemos conoce estas verdades y su importancia y en nada las contradice nuestras cárceles son un modelo era uno de los días del mes de marzo multitud de acusados llenaban los calabozos los patios de la cárcel se devolvían las estrepitosas carcajadas desquite de la desgracia máscara violenta de la conciencia las soeces maldiciones y blasfemias desahogo de la impotencia y los sarcásticos estribillos de torpes cantares regocijo del crimen y del impudor el juego alimento de corazones ociosos y ávidos de acción devoraba la existencia de los corrillos el juego nutrición de las pasiones vehementes cuyo desenlace fatídico y misterioso se presenta al agueño más que en ninguna parte en la cárcel donde tanta influencia tiene lo que se llama vulgarmente destino en la suerte de los detenidos el juego símbolo de la solución misteriosa y de la verdad incierta que el hombre busca incesantemente desde que ve la luz hasta que es devuelto a la nada en aquellos días existían en esa cárcel dos hombres ignacio argimañes y gregorio cané los hombres no pueden vivir sino en sociedad y desde el momento en que aquella que pertenecían parece segregarlos de sí ellos se forman otra fácilmente con sus leyes no escritas pero frecuentemente notificadas por la mano del más fuerte sobre la frente del más débil he aquí lo que sucede en la cárcel y tienen derecho a hacerlo desde el momento en que la sociedad retira sus beneficios a sus asociados desde el momento en que olvidando la protección que les debe los deja al arbitrio de un comité despótico desde el momento en que el preso al sentar el pie en el patio de la cárcel se ve insultado acometido robado por los seres que van a ser sus compañeros sin que sus quejas puedan salir de aquel recinto el detenido exclama estoy fuera de la sociedad desde hoy mi ley es mi fuerza o la que yo me forje aquí he aquí el resultado del desorden de las cárceles con qué derecho la sociedad exige nada de los encarcelados a quienes retira su protección con qué derecho se sigue erigiendo en juez suyo siendo los delitos cometidos dentro de aquel argel efecto de su mismo abandono pero dos hombres existían allí dos barateros dos seres que se creían con derechos a imponer leyes a los demás y a retirar del juego de sus compañeros un fondo piratesco dos hombres que cobraban el barato cruzaron se estos dos hombres de palabras y uno de ellos fue metido en un calabozo por el alcaide rey de aquella colonia a su salida el castigado encuentra injusto que su compañero haya cobrado él solo el barato durante su ausencia y reclama una parte en el tráfico el baratero advenedizo quiere quitar el puesto al baratero en posesión este defiende su derecho y sacando de la faltriquera dos navajas ¿quieres parte? le dice pues gánala he aquí al hombre fuera de la sociedad al hombre primitivo que confía su derecho a su brazo el día va a expirar y los detenidos acaban de pasar al patio inmediato donde entonan diariamente una salve a la madre del redentor salve sublime desde fuera imprudente y burlesca sobre el labio del que la entona y que por bajo la parodia al son del religioso cántico los dos hombres defienden su derecho y en leal pelea se acometen y se estrechan uno de ellos no debía oír acabar la salve un segundo transcurre apenas y con el último acento del cántico llega a los pies del altísimo el alma de un baratero la sociedad entonces acude y dice al baratero vivo yo te lancé de mi seno yo te retiré mi amparo yo te castigo antes de juzgarte con esa cárcel inmunda que te doy ahí tolero tu juego y tu barato porque tu juego y tu barato no molestan mi sueño pero de resultas de ese juego y ese barato tienes una disputa que yo no puedo ni quiero dirimir y me vienen a despertar con el ruido de un cuerpo que has derribado al suelo me avisan de que ese cuerpo de que en vida yo no hice más caso que de ti puede contagiarme con su putrefacción y por ende mando que el cuerpo se encierre y el tuyo con él porque infringiste mis leyes matando a otro hombre aun entonces que mis leyes no te protegían porque mis leyes baratero alcanzan con la pena a aquellos a los que no alcanzan con la protección ellas renuncian a amparar pero no a vengar lo bueno de ellas baratero es para mí lo malo para ti porque yo tengo jueces para ti y tú no los tienes para mí yo tengo algo aciles para ti y tú no los tienes para mí yo tengo en fin cárceles y tengo un verdugo para ti y tú no los tienes para mí por eso yo castigo tu homicidio y tú no puedes castigar mi negligencia y mi falta de amparo que sólo fueron de él ocasión y el baratero hasta qué punto sociedad tienes derecho sobre mí ignoro si mi vida es mía han dicho hombres entendidos que mi vida no es mía y por la religión no puedo disponer en ella pero si no es mía siquiera cómo será tuya y si es más mía que tuya en qué pude ofender a la sociedad disponiendo de ella como otro hombre de la suya de común acuerdo los dos sin perjuicio de tercero y sin llamar a nadie en nuestra común cuestión y la sociedad algún día baratero tendrás razón pero por el pronto te ahorcaré porque no es llegado ese día en que tendrás razón y en que queden el suicidio y el duelo fuera de mi jurisdicción en el día la sociedad a que perteneces no puede regirse sino por la ley vigente ¿por qué no has aguardado para batirte en duelo a que la ley estuviese derogada? por ahora muere baratero porque tengo establecida una pragmática que así lo dispone una luna no ha transcurrido todavía que ha visto sofocado por mi mano a otro hombre por haber vengado un honor que la ley no alcanzaba a vengar y el baratero y cuántas lunas transcurren sociedad que ven paseando en el prado a otros hombres que incurrieron en igual error que este que me citas y yo y la sociedad eso te enseñará que ya que no pudieses aguardar para batirte a que yo derogase mi ley cesando de intervenir en las disidencias individuales que no atacan a la corporación debiste aguardar a lo menos a ser opulento o siquiera caballero o aprender en tanto a eludir mi ley y el baratero y la igualdad ante la ley sociedad y la sociedad hombre del pueblo la igualdad ante la ley existirá cuando tú y tus semejantes la conquistéis cuando yo sea la verdadera sociedad y entre en mi composición el elemento popular llámanle ahora sociedad y cuerpo pero si un cuerpo es troncado ¿no ves que me falta el pueblo? ¿no ves que ando sobre él en vez de andar con él? ¿no ves que me falta el alma que es la inteligencia del ser y que sólo puede resultar del completo y armonía de lo que tengo y de lo que me falta cuando lo llegue a reunir todo? ¿no ves que no soy la sociedad sino un monstruo de sociedad? ¿y de qué te quejas pueblo? ¿no renuncias a tus derechos en el acto de no reclamarlos? ¿no lo autorizas todo sufriéndolo todo? y el baratero ¿porque no sé todavía que hago parte de ti o sociedad? ¿porque no comprendo? ¿y la sociedad? pues date prisa a comprender y a saber quién eres y lo que puedes y entre tanto date prisa a dejarte ahogar y engarrote vil porque eres pueblo y porque no comprendes y el baratero mi día llegará oh falsa sociedad oh sociedad incompleta y usurpadora y llegará más pronto por tu culpa porque en mi cadáver será un libro y un libro ese garrote vil donde los míos que ahora le miran estúpidamente sin comprenderle aprenderán a leer hágase en el interín la voluntad de la fuerza ahorca a los plebeyos que se baten en duelo colma de honores a los señores que se baten en duelo y en tanto que el pueblo cobra en su barato cobra tú el tuyo y date prisa y el baratero debía morir porque la ley es terminante y con el baratero cuantos barateros se baten en duelo porque la ley es vigente y quien infringe la ley merece la pena y quien tal hizo que tal pague y el baratero murió y en cuanto a él satisfizo la vindicta pública pero el pueblo no ve el pueblo no sabe ver el pueblo no comprende el pueblo no sabe comprender y como su día no es llegado el silencio del pueblo acató con respeto a la justicia de la que se llama su sociedad y la sociedad siguió y siguieron con ella los duelos y siguió vigente la ley y barateros la burlarán porque no serán barateros de la cárcel ni barateros del pueblo aunque cobren el barato del pueblo fin de los barateros o el desafío y la pena de muerte de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel del pueblo